Las 12 profecías del apocalipsis Estoy describiendo donde hay más posibilidades para enfocarnos en eso Entonces ahí está Chiquito Romero, por eso fue que en el descuento De el primer partido en la Copa Centenario Además de que el gol fue en el último minuto, el descuento de Chile fue en los últimos minutos O en el último minuto prácticamente Chiquito Romero él tiende a salir hacia adelante Y como ya para él eso era una práctica Porque se hacía en el gol como ocurrió, no pasaba nada porque iban ganando 2-0 Él salió hacia adelante Fue en salida, alcanzó a cabecear y la metió Porque él tiene un tic nervioso Que es salir hacia adelante, salir hacia el frente Acá vamos a ver cómo se resbala Chiquito Romero, ahí lo ven Porque él tiene un tic nervioso en su afán de salir hacia adelante Acá hay en el centro y ahí él se arrepiente Se da cuenta que quizás no es lo más apropiado Y le toma un tiempo para reubicarse Para replantearse en la jugada y meterse ¿En dónde estoy? Estoy en el ángulo imposible Donde es más fácil hacerle los goles A Chiquito Romero Entonces estoy En una doble Estoy matando dos pájaros de un solo tiro Porque ya me encuentro allí con muchos jugadores Y ya me encuentro en la zona donde Chiquito Romero Es más fácil hacerle gol Entonces puedo penetrar por acá Puedo hacer una jugada por allí Acá vemos la jugada de este gol que recibe Argentina Por el mismo sector que mencionábamos Donde se potencian sus debilidades Y aunque este video lo consideramos premonitorio Las alineaciones ese día no fueron las mismas analizadas en el video Pero a las prácticas se mantiene siempre la misma idea básicamente Ese partido se llevó a cabo el 28 de marzo del 2017 Y nuestro video fue publicado un mes antes El único que se salva De las críticas de Salomón Rondón ¿Por qué? Porque es el último Que está en la punta Él juega igual o mejor en la selección de Venezuela Que en su club Pero esa no es la razón La razón Por la que él Pareciera que juega igual Es porque él es el que está más lejos del problema Él es el que está más lejos del problema En realidad los otros jugadores Juegan igual Rinden igual en su club Que en la selección Rinden igual Pero están más cerca del problema Están más cerca del problema Por eso este jugador está en diferente color Porque acá está el problema Ok Entonces ahora vamos con el jugador diferente El jugador de 32 años Que está en equipo Está en el equipo porque es el regalón Que significa que es el regalón Que es el favorito Que es el preferido Que es el preferido Le cae bien Y por eso lo coloca Ya este jugador no debería estar en el equipo Este jugador es Osvaldo Vizcarrondo ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que Osvaldo Vizcarrondo jugó un partido bien? El último partido disputado por Osvaldo Vizcarrondo con la selección de Venezuela fue en noviembre del 2016 Le correspondía jugar el 23 de marzo del 2017 Pero esto no ocurrió El técnico Rafael Dudamel no lo llamó más El jugador al día de hoy No se ha retirado de la selección nacional Ni tampoco del fútbol Por lo que esta situación lo tomó por sorpresa Nosotros este video lo grabamos el 13 de febrero del 2017 Más de un mes antes de su propuesta próxima participación Este va a ser el equipo que va a salir contra Colombia Que ya se filtró Entonces ¿Qué tiene este equipo de bueno? ¿Qué tiene este equipo de bueno? No hay ni un regalón ¿Ok? Su único regalón fue en salida Pero ya dijimos que es el regalón que está aprobado Si le responde ¿Ya? Entonces Este equipo No va a perder en Colombia Porque no hay regalones Ya dijimos que los que menos rinden son Pedro Pablo Hernández Orellana Gutiérrez Y Pulgar ¿Ya? Aunque Castillo también quizás puede estar considerado dentro de la lista de regalones ¿Ok? Entonces Este equipo No va a perder en Colombia La alineación titular Para ese partido contra Colombia No incluyó a ninguno de los mencionados regalones Aunque en algún momento Entraron un par de ellos A mitad del segundo tiempo Y al final Aunque Chile aguantó Y el resultado terminó Cero a cero Chile no perdería Ese partido se jugó El 10 de noviembre Del 2016 Y nuestro video Fue publicado El 9 de noviembre Del 2016 Un día antes Luego tenemos acá Cri Chowack Cri Chowack No sé si lo pronuncio bien Es un jugador Que tiene muy buena presión Ellos básicamente juegan con doble 5 Tiene buen quite Buena presión Buen quite Y buen pase hacia adelante Buen pase hacia adelante ¿Ok? No sé si pase tan largo Pero sí De media distancia Y corto Muy buen pase hacia adelante Para ganar Algo en la salida En este video Vamos a observar Al jugador polaco Cri Chowack Hacer un pase fallido Largo hacia atrás Regalándole así Una anotación Al equipo rival En nuestro análisis Pusimos en duda No una Sino en dos oportunidades Su posibilidad De hacer Un pase largo Además En la descripción De un jugador anterior Si mencionamos Que ese jugador Tenía pase hacia atrás Pero con Cri Chowack Decidimos omitirlo Porque conocíamos De esta carencia Y en esta premonición Nos gustaría hacer un alto Para recalcar La importancia De la dirección técnica Si nosotros Hubiésemos estado a cargo De la dirección técnica De la selección de Polonia Esta situación Jamás Hubiese ocurrido Ya que Una charla Al momento De la convocatoria O al momento Antes de cada partido Con el jugador Para trabajar Y para actualizar Sus falencias Y mejorar La toma de decisiones Dentro del terreno De juego Hubiese ocurrido Para evitar Una situación Como esta O una peor El partido Polonia-Senegal Se disputó El 19 de junio Del 2018 Y nuestro video Premonitorio Se publicó El 25 de abril Del 2018 Casi Dos meses antes De Cri Chowack Otra cuestión Estos jugadores Estos tres Juegan en el equipo De primer nivel Y este viene Desde la banca ¿Qué significa eso? Que hay que atacarlos Por acá Ok Por esta banda Por la banda derecha De Chile Hay que atacarlos Porque ya sabemos Que estos dos Si juegan en el equipo Titular Se supone Que deberían de ser De mejor nivel Que los otros dos Entonces Hay que atacar Mucho más agresivo Con más intención Por esta banda En este video Podemos apreciar El único tanto De ese partido Fue uno Recibido Por Islandia Precisamente Por la parte derecha Desde donde Ataca Su rival En la descripción De este video Vamos a dejar Un enlace Para ese partido Completo Y así Puedan juzgar Ustedes mismos Que las situaciones Más peligrosas Que recibió Islandia Fueron Por ese sector Este partido Se disputó El 15 de enero Del 2017 Y nuestro video De la previa De Islandia Se publicó El 11 de enero Del 2017 Cuatro días antes Islandesa Ya entonces Pasemos ahora Ya dije Que el video Se llamaba O no sé Si lo mencioné Que se llamaba Maripan Con pebre Entonces Esto Era el pebre Y ahora Vamos con Maripan Ya Después de esta China Cup Maripan Es el único jugador Que puede estar En la selección De primer nivel De titular Luego De la China Cup Muy pocos Se atrevieron A vaticinar Un futuro brillante En la carrera De Guillermo Maripan Acá Lo colocamos En el tope De jugadores Del grupo Que asistió Al torneo Incluso Bajo la mirada Incrédula De nuestros propios Subscriptores Y es que Ese comentario Ha sido quizás Uno de los más Impopulares De la historia De este canal Sin embargo Maripan firmaría El 7 de julio Del 2017 Por un equipo europeo Y luego Se convertiría En el traspaso Más caro De la historia De ese club Nuestro video Fue publicado El 17 de enero Del 2017 Seis meses antes De la Y como no Si incluso Le dedicamos Un video entero Nuestro compromiso En este canal Siempre ha sido El de analizar El juego Con Evidencia Y conocimiento Táctico Y estratégico Nunca Desde la mirada Del sensacionalismo Es por eso Que este tweet Publicado Al comienzo Del partido Marruecos Contra Irán Y que me tomó Ocho minutos En responder No lo podíamos Dejar pasar Como pueden ver Acá Doy claro Quién podría ser El ganador De esa contienda El partido En cuestión Comenzó A las 6 de la tarde Del 15 de junio Hora local De San Petersburgo Rusia Donde se disputaba Y el resultado Favoreció A Nuevas Como ya conocidas Predicciones En esta materia Vamos a analizar A los de test Ya Los dos mejores De test del mundial Ya lo hablé En el video anterior Brasil Con Tite Y Francia Con Deschamps Como todos sabemos El 15 de julio Del 2018 La Francia De Deschamps Se coronó campeón De la copa del mundo De Rusia Y nuestro video Señalándolo En el tope De directores técnicos Se publicó Más de un mes antes De dicho logro Y días antes De que comenzara Ese torneo El 18 De que comenzara El 18 De que comenzara El 18 No te voy a jugar Jiménez O Coates Pero Coates es malo ¿Ok? Es malo Advertido La ineficiencia De dicho jugador En este artículo De prensa Podemos observar Cómo se destaca Que se resistió La marca Del gigante Coates Ese partido Fue disputado El 15 de noviembre Del 2016 Y nuestro video Exponiendo Aquella situación El 31 de octubre Del 2016 Más De dos semanas Antes De dicho encuentro Pero No, 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 no Antes Vamos a pasar A una aclaración Coates En Uruguay Dije que Coates Era malo Pero ojo Que lo dije Antes del partido Contra Uruguay Lo dije antes No es que lo dije Basado en un partido Que le fue mal Que fue el partido Contra Chile No Si ese partido Todavía no había ocurrido Entonces yo dije Que Coates Era malo Y que era un jugador Semiacrobático Entonces alguien Me dijo Que profundizara más En los jugadores Semiacrobáticos Y también Alguien me dijo Que Coates No era malo Que me equivoqué Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué dije Que era un jugador Semiacrobático? Muchos me dijeron Que Zlatan Es acrobático O semiacrobático También Y yo mencioné Que Van Persie De Holanda También es Semiacrobático Pero acá vamos Con Coates ¿Por qué Coates Es semiacrobático? Porque él trata De marcar A dos jugadores Al mismo tiempo Y cuando la jugada Se define Con uno de los dos jugadores Cuando ya se define Por donde va la jugada Él siempre hace Una acrobacia O no siempre Pero Si es necesario Trata de hacer Una acrobacia Para interrumpir La jugada Obstaculizar Cualquier 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 Posible Creación A partir De esa jugada Entonces Muchas veces Él por tratar De Marcar A dos jugadores Al mismo tiempo Lo cual lo hace bien Él Tiene que Hacer Una Especie de acrobacia Para poder Alcanzar el balón De una u otra forma Por eso dije Que es un jugador Semiacrobático También Cuando digo Que un jugador Es malo Tengan en cuenta Que lo hago En el contexto De que es un jugador Profesional Entonces No quiere decir Que es malo Y que se tiene Que retirar Del fútbol Mañana No Eso no es Lo que quiero decir Pero Lo más importante Si hubiese Estado analizando Uruguay Que iba a jugar Contra otro equipo No hubiese dicho Que Coates Es malo No lo hubiese Dicho Hubiese dicho Que él trata De marcar A dos jugadores Al mismo tiempo Y que dependiendo De ciertas circunstancias Él se ve sobrepasado Pero por qué Dije derechamente Que era malo Porque jugaba Contra Chile Entonces Dije derechamente Que era malo Porque por la forma De jugar De Chile Con tres delanteros Ya yo sabía Que iba a jugar Bocellur Porque era del local Que es rápido Llega hasta allá Que fue lo que ocurrió Ya yo sabía Que él se iba a haber Sobrepasado Entonces Tabárez Le debió haber Dicho a Coates Coates Este partido Es contra Chile Y la forma De jugar De este equipo Y las características De sus jugadores No te permiten Que trates De jugar Como siempre lo haces Que es marcando A dos jugadores Al mismo tiempo Vas a marcar A un solo jugador O a una zona Pero vimos Que en el primer gol De Chile Coates Quedó entre medio De Bocellur Y Vargas Y en el segundo gol Él Alcanzó A estar al lado De Alexis Sánchez Pero ninguno De los dos Le metió la pierna Ok Entonces por eso Dije que Coates Era malo Además Si me iba a profundizar Quizás yo no soy nadie Y nadie ve estos videos Pero en una de esas Un uruguayo Veía el video Un uruguayo Que tiene contactos Con la selección Y Le podía decir A Coates Habiendo hecho La declaración Ahí están Las fechas Están los enlaces Así que Ahora sí Todos juntos Tres Dos Uno El pasado 10 de abril De este año 2020 El nombre del jugador Francisco Rojas Mejor conocido como El Mursi Rojas Se tomó como tendencia En las redes sociales Para ser considerado Como uno de los jugadores Más importantes En la oncena Histórica Del seleccionado nacional Nosotros Hace tres años Por allá En el 2017 Ya lo incluimos En nuestro Once ideal De la historia De la selección Más allá De que Se realice Un consenso O no De ese jugador Queremos Dejar en claro En este ranking Que fuimos Los primeros Que abrimos Ese debate Invented Inventing This beautiful game Nothing else That's the only good thing They did Okay So you have Three clowns In the history Of your team Or at least In the recent history I don't want To go And dig Back away Okay But one of the main Problems Is the same problem That Mexico has That I mentioned In one of my previous Videos For the confederation cup In England Nobody They have a very bad press They don't know About football Okay So The press Is very damaging The team Because they don't help They are not a help They are not helping the team Okay For example For all these years This is going to be The first time In very long time That England May Have a chance To win the World Cup again Okay Because of his coach Not because of his players But because of his coach I think They still need Two or three more players To win The World Cup But If he That's why he's trying to Dig in Into the younger players Before going to the World Cup Because he knows that So maybe He finds this player Maybe But the press is not helping The press has never helped England Recapitulando Tenemos que Hemos dicho En este video Que Inglaterra Llegará Más lejos En este mundial De Rusia 2018 Que en toda su historia Reciente Desparticipación En mundiales Entonces Tenemos que definir Que sería Su historia reciente Un buen punto de partida Puede ser El mundial De Estados Unidos 1994 Puesto que Inglaterra No participó Así que Un punto de partida Razonable Para definir Su historia reciente Sería Desde el mundial De Francia 98 En adelante Y Lo más lejos Que ha conseguido Llegar Ha sido A cuartos de final Es decir En nuestro video Básicamente Hemos dicho Que Inglaterra Llegará Entre los cuatro primeros Del mundial de Rusia 2018 I know Manuel Pellegrini Won the premiere By using Joy Heart Ok So Maybe it's possible To win a championship With Joy Heart Maybe But this is a World Cup I don't think so Ok Entre los cuatro primeros Pero Sin ser campeón A pesar de que El arquero Joy Heart No participaría En el mundial Nos referíamos A encontrar A alguien Mejor que él Lo cual No creemos Que fue el caso Aún así Lo importante Es resaltar La fecha De este video Estamos en este momento En el 19 de enero Del 2018 Casi unos Seis meses antes De que el comience El mundial Vamos Que hemos acotado Bastante En donde pensamos Que va a quedar Inglaterra Colocado Ok Antes de empezar El mundial Cuando yo estaba Analizando Los Los equipos Me encontré Con que Inglaterra Es como el típico Equipo que llega Al cuarto lugar ¿Por qué? Porque tiene un muy buen técnico Pero los jugadores No le alcanzan Están allí Entonces me la voy a jugar Con mi Por mi apreciación inicial Que fue Que sin saber Nada de los sorteos Ni nada del cuadro Se me ocurrió Que Inglaterra Podía quedar De cuarto lugar Ya no sé Quizás me puedo arriesgar Con eso Y decir que Inglaterra Queda Al cuarto lugar Ya pero lo más difícil Del mundial Es decir que vamos Al cuarto lugar Finalmente El 29 de junio Del 2018 Una vez Terminada La fase De grupo Hemos decidido Salir del clóset Y colocar Derechamente A Inglaterra En el cuarto lugar Cuestión que sucedería Unas Dos semanas después Este gran anuncio Una previa Una predicción Para ese partido Porque los que me siguen Ya sabían Que Habíamos dicho Hace mucho Mucho tiempo Atrás Que Inglaterra Salía de cuarto Este partido ¿Qué es lo que Tiene que suceder? Alguien me hizo Una pregunta ¿Cómo hace Croacia Con las herramientas Que tiene Para ganarlo? Me lo hicieron Me hicieron Una pregunta En el En el YouTube Un comentario Eso es lo importante Que vamos a hablar Ya sabemos Cómo juegan Los dos equipos Entonces Si yo fuese El técnico De Croacia Ya lo he dicho Muchas veces Yo sé Que no va a ocurrir Esta primera Recomendación No va a ocurrir Pero yo la menciono Igual Ok Ustedes saben Que Subasic No es que No me guste Sino que Dominic Es mejor Arquero Que él Me parece Que Dominic Incluso No es el Segundo Arquero De Croacia Me parece Que es el Tercero Porque en el Partido De grupo En el Espacio De grupo El tercer Partido No lo jugó Subasic Y lo jugó Otro Arquero Que tampoco Era Dominic Ok Dominic Es el que Usa el Número Uno En la Espalda Ok Entonces Yo pensaba Que él Era el Segundo Arquero Después De Subasic Pero no Lo tiene Como tercer Arquero Me parece Ok Entonces Que haría yo En la Final Ya es muy Difícil Colocar El jugador Ahora en la Final Directamente Porque mucha Presión Ok Pero yo Le hubiese Colocado Dominic En ese Partido Del Tercero Y quizás Yo le hubiese Colocado Dominic En el Partido De la Semifinal Porque en Cuartos Subasic Había tenido Un fuerte Dolor En el Partido Contra Rusia Yo le hubiese Dado un Descanso Y También Hubiese Tratado De ver Cómo Se comportaba Dominic En un Partido Importante Ok Pues Si yo hubiese Ser Técnico De Croacia Desde hace Mucho Tiempo Yo hubiese Estado Utilizando Dominic Y Ya lo hubiese Tenido Suelto En Partidos De Alta Presión Ok Yo Sé Que Eso No Va A Ocurrir Pero Lo Tengo Que De Prensa Se Pregunta Si El Arquero Subasich Jugó La Final Del Mundial De Rusia 2018 Estando Lesionado Y Más Adelante Lo Responsabiliza Directamente De Dos De Los Goles Recibidos Por El Equipo Croata Nuestro Video Advirtiendo Que Ese Jugador No Debía Participar De La Final Del Mundial Fue Publicado Horas Antes De Dicho Partido Y Luego Se Convertiría En Una Trágica Presidencia Eso Ha sido Todo Por Este Video Si Le Gusto Le Pueden Dar A Like Me Gusta Pueden Realizar Alguna Donación En Alguno De Los Tres Enlaces Que Tengo En La Descripción Flow.cl Patreon Y Go Fund Me Y Si No Pueden Realizar Ningún Aporte Pueden Compartir Este Video En Todas Sus Redes Sociales Grupos De Whatsapp Mensajes De Textos Y Se Despede Ustedes La Biblia El Fúrgol Del Fúrgol Voy Voy a En China Algún Jugador Va Comer Algo Que Le Va A Caer Mal Porque Sabemos Que Pisis No Cuida A Los Jugadores Y En China Como Hay Muchas Comidas Raras Algunos Le Pasará Algo 6 de No El 2017 2017